Hola, soy Pablo Montes y me gustaría explicaros qué es HEPA. Pero antes de entrar en qué es HEPA os voy a explicar por qué lo vamos a necesitar. Pongamos como ejemplo este taller de reparaciones que tiene dos edificios. Los dos edificios están conectados por esta pasarela y cada uno de ellos tiene un pequeño almacén con piezas de repuesto, varios puestos de trabajo y una puerta por la que se reciben y se entregan los pedidos. Los técnicos en este taller no tienen un puesto asignado, están trabajando en el puesto en el que les parece y están cambiando de puesto sin haber terminado la reparación. Entonces trabajan un rato en un puesto, otro rato en otro puesto y no tienen ningún tipo de control sobre el puesto en el que van a trabajar. Tampoco tienen ningún tipo de control sobre qué almacén van a utilizar, ni en qué zona del almacén están las piezas de repuesto que pueden necesitar. Ni hay control sobre qué puerta van a utilizar para recibir y entregar los pedidos. Esto resulta en que el técnico va a estar constantemente perdiendo tiempo para pasar de un puesto de trabajo a otro y va a estar constantemente perdiendo tiempo en atravesar la pasarela para alcanzar los almacenes, las puertas que vaya a utilizar en cada momento. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Utilizo este ejemplo porque mapea muy bien con este servidor de dos procesadores que tengo en pantalla. Es un servidor de dos procesadores, cada uno de ellos tiene en este caso 12 CPUs, tiene dos interfaces de red y memoria. Los dos procesadores en este sí están unidos y nuestras aplicaciones, a menos que nosotros digamos lo contrario, van a estar ejecutándose una porción de tiempo en cada CPU. El scheduler del sistema operativo nos estará diciendo a dónde tiene que ir ejecutándose en cada momento. Y eso nos va a llevar a situaciones de alta ineficiencia porque vamos a tener que estar continuamente pasando entre un procesador y otro, accediendo a la memoria a lo mejor del lado contrario de donde es la CPU que estamos utilizando y a lo mejor también utilizando la NIC del lado contrario de donde estamos ejecutando en ese momento. Entonces vamos a perder mucho tiempo y nuestra aplicación no va a obtener el máximo resultado de los recursos disponibles. ¿Cómo se soluciona eso? Pues cuando corro mi aplicación, fuerzo, pineo, utilizar determinadas CPUs, entonces esas son mis CPUs, yo no me voy a mover de ahí, estoy siempre utilizando el mismo puesto de trabajo. Voy a reservar una zona de memoria solamente para mí, yo voy a utilizar siempre esta determinada zona del almacén donde van a estar siempre mis piezas. Voy a ir directo a por mis piezas y no voy a perder tiempo. Y voy a tener una interfaz de red dedicada o al menos un segmento de la interfaz de red dedicada. Siempre voy a ir a la puerta directamente sin perder tiempo. Y me estoy asegurando de que todo es explotando a la localidad, siempre me mantengo dentro de mi propio edificio. Si lo hago así, mi aplicación, que es intensiva en entrada y salida, utiliza mucho la red, va a funcionar con las máximas prestaciones que la plataforma, que el hardware es capaz de proporcionar. Pero todavía no he dicho que es EPA, y es porque en este caso estoy viendo el hardware que tiene el servidor, mi aplicación corre sobre el servidor, no estoy necesitando EPA. Pero cuando meto una capa de virtualización, yo corro una máquina virtual o un contenedor, esa capa de virtualización está impidiendo que yo tenga visibilidad, control del hardware que tengo por debajo. No puedo, en principio, elegir que vayan a estar los recursos así con lo que la aplicación es óptima. Para eso sirve EPA. EPA significa Enhanced Platform Awareness. Son un conjunto de técnicas que nos permiten, cuando desplegamos nuestro contenedor, cuando desplegamos nuestra máquina virtual, que los recursos, que la aplicación que está ahí encima, vayan a estar desplegados de esta forma. Con lo que nuestra aplicación sobre el contenedor o la máquina virtual va a funcionar tan bien, de forma tan eficiente, como cuando lo hacíamos así en el servidor físico. Y eso es EPA y por eso es por lo que es tan importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!